Depende del festival de la región a la que nos refiramos, algunos tendrán un poco más el encuentro de expresiones, concursos de intérpretes, de obras inéditas o de compositores, de muestras artesanales, talleres, conferencias, muestras artísticas de danza, teatro, y eso tiene que ver también con la organización organizativa, el lugar, el presupuesto, son muchos factores en los que inciden y pues en realidad para nosotros tenemos una única clasificación de esto. Este ámbito investigativo como una amplia beta donde se encuentre, no solamente, pues es una amplia beta donde se puede, donde los investigadores tenemos un campo muy rico para analizar e investigar, pues qué sucede aquí, son los festivales los que convocan muchísimas cosas alrededor de lo cultural, se desplosa ahí un poco, nosotros mirábamos esto como entendiendo dentro de la perspectiva de campo cultural, entendíamos acá que son los organizadores como el eje articulador de otras instancias que entran a funcionar allí con relación al motivo festivo. Instancias como la industria, los patrocinadores, los medios de comunicación, el público, los artistas, la parte turística, la parte de cultura política que tendría que ver un poco con todas las interesaciones que se legitiman a través de la fiesta y de ese motivo más importante, pero que es el motivo alrededor del cual se convocan estas fiestas, pues se dan una serie de tensiones entre estos factores que ahí menciono, entre las distintas expresiones, entre cómo se ubican, cómo identificar en este campo específico cada festival del patrimonio cultural, el problema de la identidad y la tradición, de aquello que sería pertinente para cada contexto y cuáles serían un poco esas instancias de valoración, es decir, de legitimación de aquello que se pone en escena y que se está resaltando a través de un festival. Es altamente probable que nuestro estado de visitante de todas maneras no logra entender cómo va de 500 años después del llamado descubrimiento de América. En este continente sigamos llevando a cabo procesos de formación musicales que parecieran diseñados para negar buena parte de la realidad de este lado del mundo y que no hayamos entendido una reflexión como país sobre lo que pasa y ha pasado con el universo musical surgido en nuestro territorio y con sus diversas prácticas. Por eso quiero aprovechar esta invitación, que está centrada en las prácticas musicales y su importancia como fuente de conocimiento, para tratar de situar una pregunta que debería inquietarnos a todos los presentes. La posibilidad y viabilidad de la creación de condiciones que nos permitan contarnos nuestro propio relato histórico de otra manera y ponerte a la juicio los argumentos que se esgrimen para justificar la fragante omisión de las diversas prácticas musicales que conviven en Colombia. Es decir, trata de la necesidad de reconocer que necesitamos perspectivas conceptuales críticas que nos ayuden a ver los argumentos que están en la base de tal discusión y proponer que somos nosotros, la comunidad cultural musical del país, la que está llamada a trabajar en la construcción de nuevos relatos que nos permitan dar cuenta de la inmensa variedad de voces, productos, sentidos y universos que pueblan nuestro país y nuestro continente. Espero que acepten mi invitación y con paciencia me acompañen en este esfuerzo de examinar el sentido de la historia y las razones políticas y epistemológicas que mueven los discursos que niegan la presencia, aportes y significado cultural de la gran mayoría de prácticas musicales del país. Es frecuente escucharles decir que necesitamos un inventario de las prácticas, un estado del arte de las prácticas musicales en Colombia. No obstante su relativa importancia, estos datos, la más de las veces, no nos permiten ver prácticamente nada, porque no suelen ser leídos a trasluz, desde los rayos de una complejidad que siempre trasciende lo meramente sonoro. Casi nunca incluyen un trabajo hermenéutico que saque a la luz el sentido de los datos. Cuando un estudio de la literatura es disponible sobre las prácticas musicales que se dan en Colombia, se da cuenta, mirando por ejemplo el juicioso trabajo de nuestros mejores folcloristas, que quien ha pretendido meramente describir sus prácticas culturales, artísticas y estéticas, en realidad ha terminado cumpliendo una función prescriptiva, decidiendo el modo como debe ser dicho país. Su función escriptiva inicial, como por arte de magia, se convierte en la práctica en un dispositivo normalizador, cuyo fin principal es controlar, encauzar y homogeneizar una realidad plural, contradictoria, polimorfa y variada como la que exhibe nuestro país. Hasta ahora, los estudios acerca de la música en Colombia, según mi manera de ver, no han hecho suficiente énfasis en el hecho de que toda historia es una historia situada, ubicada en coordenadas espaciotemporales concretas, con realidades materiales específicas, en condiciones políticas y económicas particulares. En dichos trabajos, es común encontrar que quienes se dedican al arte musical sean presentados como seres desaclados, cuyo trabajo poco o nada tiene que ver con la realidad en que viven, y cuyos esfuerzos vitales, despojados de los cimientos sociales que nos dotan de sentido, quedan reducidos a meras obras, y su práctica artística y vital atrapada en un circuito autorreferencial que no da luces acerca de su papel en la cultura colombiana. Por eso debemos sentarnos a trabajar desde las diversas perspectivas en la construcción de esquemas de análisis que pongan el énfasis en las complejas relaciones entre diferentes niveles analíticos. Por ejemplo, comenzar a leer nuestras prácticas musicales no como asuntos cerrados sobre sí mismos, como estructuras autónomas, sino en relación no sólo con otras prácticas musicales, sino con los ideales sociales, con las ideas políticas, con las políticas culturales, la constitución de la nación, y por supuesto, tratando de hacer inteligible las luchas por el poder simbólico y territorial. Debemos estudiar las prácticas musicales desde el trasfondo de los discursos a los que apelan, y las acciones sociales que producen para legitimarse. Desde el momento en que se comienzan a sentar las bases de la nación, en el caso de la música, los referentes centrales van a ser, como en otros campos, las categorías estéticas venidas de Europa. Desde este momento hasta hoy, mejorar el nivel cultural musical comienza perversamente a ser sinónimo de desconocer nuestros productos musicales, o compararlos con los modelos presuntamente universales de la música académica europea, con la consecuencia de tender a ratificar la supuesta inferioridad intrínseca de nuestra música. Muchos músicos, desde allá hasta hoy, y claro, no solo los músicos, por supuesto, serán educados en esa ambivalencia, y en el carácter intrínsecamente superior de la tradición europea. Los ejemplos abundan, ustedes seguramente saben más que yo. La marca que va a dejar en nuestra conciencia este hecho no puede ser más preocupante, es la marca de la ambigüedad, el como que sí, como que no, la ambivalente relación que mantendremos con lo nuestro en general, el sí, pero no, tan característico de nuestro proceder valorativo en relación a lo musical nuestro en particular. Esta será la impronta desde la cual históricamente vamos a comenzar a valorar nuestra diferencia, porque la diferencia, desde entonces, y adviértase que esto es un síntoma de la interiorización del pensamiento colonialista, va a ser pensada en términos de superioridad e inferioridad. La élite blanca, centralista, muy educadita, buscó dotarnos de una historia. Se propuso construir un repertorio musical que recorría la nación y creó un panteón de figuras representativas ordenadas como precursores, fundadores y continuadores de un gran proyecto nacional. Al convertir el bambuco en el bastión y el producto capaz de otorgarnos la ilusión de una identidad propia, abrió el capítulo celebratorio de la identidad andina como la identidad nacional. Se le cantan poesías, se escriben ensayos, pulgulares, metáforas y similes que crean en torno al suyo una breola de grandeza como representante genuino y supremo de la nacionalidad. No crean que esto no generó problemas. La llegada del jazz y de toda la producción musical de Cuba especialmente fue creando nuevos imaginarios. Música más sexy, cálida, bozona, descomplicada. Música donde había cabida al encuentro y al contacto entre los cuerpos. Una música con una abierta dimensión sensual. El asunto fue conflictivo, pero paulatinamente la música costeña fue convirtiéndose en música nacional. La cumbia, el porro, más tarde el ballenato, fue connotando la nacionalidad a despecho del pasillo, el bambuco y otros ritmos que quedaron anclados, al menos aparentemente, en un pasado nostalgia. Mucho de Mudo, Despacho Galán, entre otros, se abren pasos como íconos que, como dice White, branquean nuestros ritmos y los hacen respetables y presentables socialmente. ¡Gracias!